Tal vez se vio un poco obligada esta situación, pero sí no era la situación que se tenía que haber dado. Digo, hemos tenido ya el acercamiento con estos vecinos, han venido aquí al ayuntamiento, nosotros hemos ido a sus locales explicándoles y tratando de hacer conciencia. ¿Sin acuerdo iniciaron las obras? ¿Qué opinas de esto? Sin acuerdo con algunos de ellos, porque como decía, sí tenemos firmas de los propietarios que están sobre el tramo que estamos nosotros trabajando, se cuentan con esas firmas, con el consentimiento de estos vecinos y como decía también hace un momento, ellos mismos, los mismos vecinos, los mismos propietarios de estos locales, de estos edificios que se encuentran ahí, nos han pedido que se realizaran los trabajos de manera subterránea, que no quedan a la vista, pero sin embargo que pudieran causarles daños en un futuro cercano. Sí, sí contamos con ese consentimiento y con la aceptación, ellos han visto con buena aceptación este tipo de obras. Hemos recibido también por ahí algunas otras peticiones en cuanto a la imagen urbana de los mismos locales, en cuanto a limpiar ya de manera, de acuerdo al reglamento de imagen urbana, las lonas, todo lo que se tiene ahí mal colocado, le da una mala imagen, un mal aspecto a la ciudad. Ellos están de acuerdo también a poder venir pintando sus fachadas con la intención de sumarse y dejar una ciudad mejor, embellecer un poco esta ciudad. ¿Consideras que fue un exceso lo de la policía? Tal vez sí, yo desconozco hasta dónde llegaron esta situación de la policía, si hubo algún acto que no correspondía, pero bueno, pues sí vamos a tener que analizar esta situación para que no se presenten futuras soluciones.